¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este siguiente capítulo en el curso de cómo redactar proyectos para becas de producción artística, en esta ocasión hablando de la beca PECDA, este programa que otorga diferentes recursos a diferentes disciplinas y especialidades de artistas o también gestores culturales para que produzcan un proyecto artístico o de gestión cultural. Y bueno, si tú no sabes de qué estoy hablando y este es el primer vídeo al que llegas en mi canal, bueno pues te voy a dejar aquí arriba el enlace a toda la serie de vídeos de este curso para que aprendas qué cosas es el PECDA, cómo te puede servir y si tú eres apto para participar en esta beca de producción artística. Recuerda que esta beca se otorga únicamente en los estados de la república mexicana que participan en el programa. Y lo que toca en esta ocasión es revisar la manera adecuada para la redacción de los objetivos de tu proyecto, porque si no sabes redactar adecuadamente los objetivos, entonces no vas a saber qué cosa hacer, cómo proceder. Los objetivos plantean de una forma muy clara y muy concreta las acciones que tú vas a tomar para realizar el proyecto y además las repercusiones que tú quieres que ese proyecto tenga en el área artística o en el área cultural. Así que comenzamos. Cocún, mi vida no tiene objetivos, ¿cómo le pongo objetivos a mi proyecto? Los objetivos de investigación son el conjunto de fines que se propone alcanzar un investigador en un trabajo, proyecto o estudio. Como bien lo dice esta definición, es la finalidad, aquel punto al que tú quieres llegar. Y existen dos tipos, el objetivo general y el objetivo específico. Nuevamente aclarando que una producción de obra artística también es una investigación, en este caso en las artes visuales es una investigación visual. Tu producto va a ser el resultado de indagar en una serie de temáticas que sean de tu interés y eso es también una investigación. Los objetivos son la base fundamental para entender las acciones que debes realizar para ejecutar el proyecto. Además, funcionan como resumen más objetivo de cada parte del proyecto. Es decir, en los objetivos va a estar vertida también la descripción de lo que vas a hacer, la fundamentación o justificación de lo que vas a hacer y el procedimiento para lograrlo. Enseguida vamos a ver cómo redactar cada uno de estos objetivos. Primero hay que dar la definición de lo que es un objetivo general y un objetivo específico. El objetivo general de proyecto es aquel que se centra en el aspecto global del proyecto. Es el propósito fundamental de la investigación y donde se expone el resultado final que se pretende alcanzar. Se recomienda únicamente colocar un objetivo general. No puede haber muchos objetivos generales. El objetivo general es general porque engloba todo. En los objetivos específicos es donde desglosamos el objetivo general. Entonces los objetivos específicos son los objetivos que derivan del general para plantear aspectos más concretos o precisos de la investigación. Se recomienda entre 3 a 5 objetivos específicos. Si te excedes de 5 objetivos específicos entonces estás siendo demasiado específico. Estás puntualizando cosas que quizá no es necesario colocar y que se pueden resumir en menos cosas. El punto en el que nos vamos a desfogar explicando cada paso de la realización es en la calendarización del proyecto. En los objetivos específicos no se pone tantas especificaciones. Si tienes menos de 3 objetivos es probable que no estés describiendo o desglosando adecuadamente el objetivo general. Es posible que puedas resumirlo en dos objetivos pero no es lo común y ya dejarlo a menos de dos objetivos específicos pues es simplemente una barbaridad. Eso no es posible. Ahora bien, ¿cómo se redactan los objetivos? Vamos a estudiar una estructura de redacción y las especificaciones con las que debe de contar. La estructura de redacción de cualquier objetivo sea un objetivo específico o uno general son las siguientes. Todos los objetivos deben de llevar esta estructura. Primero un verbo en infinitivo. Cualquier objetivo comienza con este tipo de verbos. Dos, el objeto del verbo. Es decir, aquello a lo que la acción del verbo afectará. Lo que vas a hacer. Esto podríamos decir que es el qué. Luego tenemos la finalidad. Es decir, la motivación para la realización de la acción. El para qué del objetivo. Finalmente, el método. Los métodos que se utilizarán para llegar al resultado. Esto es el cómo de la acción del verbo. Enseguida vamos a ver unos ejemplos para que puedas entender adecuadamente esta estructura. Otra parte con la que deben de contar todos los objetivos es el método SMART. Una parte es la estructura y otra las características del objetivo. Debe de ser específico. Es decir, concreto y claro con lo que se busca. Measurable. Es decir, debe de contar con una metodología para medirlo. Nosotros debemos tener la claridad en cómo estamos avanzando con ese objetivo. Y eso es la medición. Achievable o alcanzable. Es decir, que este objetivo debe ser viable para lograrlo. No podemos plantear cosas que no podamos lograr en función de que el objetivo es tan amplio. O sea, su alcance es tan grande que simplemente es imposible lograrlo en este momento. También debe de ser realista. Es decir, debe de estar en nuestras posibilidades de realización. En el sentido de que, por ejemplo, si tú pretendes plantear un proyecto de realización de fotografía en colodión húmedo, pero tú desconoces la técnica, entonces eso significaría que primero debes de practicarlo. Pero si lo vas a empezar a practicar y estás planteando este proyecto para dar un buen resultado técnico, la realidad es que si estás en etapa de practicante no lo vas a lograr y por tanto no es realista. Es decir, hay que plantear objetivos que estén en nuestras posibilidades de realización en cuanto a habilidad y también en este caso en nuestras posibilidades económicas, porque finalmente pues vamos a tener que invertir dinero. La beca nos va a dar un recurso, pero también si planteas algo que es excesivamente costoso, que no puedes costear con la beca, entonces no estás siendo realista. Luego debe de estar atado a un punto en el tiempo, es decir, debe de contar con un tiempo límite de realización. Una cosa es la estructura con la que debes redactar el objetivo y otras las características con las que debe de contar. Ambas deben existir en esa redacción. Y bueno, aquí quiero realizar una pausa y mencionarte que al finalizar este curso y realizar cada una de las actividades que propongo, me vas a poder enviar tu proyecto a mi correo para que lo revise y te dé una asesoría personalizada de uno a uno directamente conmigo, que va a tener una duración de una hora. El correo al que me vas a poder enviar toda la realización de este proyecto, de este documento de proyecto, lo voy a dejar en el último vídeo de este curso, donde doy todas y cada una de las características para que me puedas enviar este proyecto, yo lo revise y te dé esa asesoría. Te voy a dejar igualmente aquí arriba el enlace a el vídeo donde doy esas características. Los asesoramientos están abiertos absolutamente todo el año. Sí, efectivamente, de enero a diciembre, los 365 días del año, de diciembre a enero, de junio a marzo, de noviembre a diciembre, en todas las etapas del año. No necesitas preguntarme si aún sigo dando asesoramientos porque los asesoramientos los doy todo el año. Ahora bien, si tú deseas un asesoramiento intensivo, es decir, donde yo te guíe punto por punto, paso por paso, característica por característica, para la postulación que tú quieres meter, bueno, pues también lo podemos hacer. Tengo un plan de seis sesiones para resolver toda tu postulación. Para ello, si te quieres comunicar conmigo, te voy a dejar un enlace donde me puedes mandar un mensaje directo, ya sea en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Y bueno, continuando con esto, vamos a dar unos ejemplos de redacción para aplicar el método. Vamos a tomar de ejemplo el capítulo anterior en el que revisamos cuál es nuestro tema. Si no has visto ese episodio, igualmente te voy a dejar aquí arriba el enlace para que lo veas, porque es muy importante antes de comenzar con la redacción de cualquier etapa de tu documento de proyecto, que primero definas cuál es el tema de tu proyecto. Si no conoces cuál es el tema del proyecto, entonces no sabes qué estás haciendo. Y por supuesto, tampoco le puedes explicar a el jurado con el que vas a tratar de ganar la beca, pues qué es lo que quieres. Y si no lo entiende el jurado, te van a rechazar. Entonces, tenemos que nuestro ejemplo es de la arquitectura urbana en cuanto al área de investigación. Luego tenemos arquitectura y arte urbano en relación con el área temática. Nuestro problema de investigación es crear una estética urbana que se identifique con la población de las colonias populares de la ciudad. Nuestros conceptos centrales, estética urbana, colonias populares y nuestro tema, la estética urbana para colonias populares o bien, si queremos ser un poquito más específicos, el desarrollo de una estética urbana para las colonias populares. En ese sentido, nuestro objetivo general y quiero aclarar también aquí que esto es un ejemplo de objetivo general. Lo que acabo de mostrarles aquí acerca de la temática, el problema, los conceptos centrales pueden ser muy variados. Tú acerca de la arquitectura y el arte urbano puedes preguntarte una infinidad de cosas y establecer problemas de investigación tan diversos como es el infinito, igualmente con los conceptos centrales y el tema. Aquí estoy basando este ejemplo de objetivo en esta temática y este problema, pero incluso cuando tú determines tu problema de investigación, la forma en que lo resuelves y lo planteas en un objetivo general también puede ser muy variada. Se puede trabajar el arte urbano, en el caso del ejemplo que tenemos aquí, se puede trabajar el arte urbano no solamente con un mural en graffiti, sino también en fotografía, en stickers, en intervenciones. O sea, hay una infinidad de propuestas. La manera en que tú plantees el objetivo general depende mucho de tu idea de proyecto y lo que quieras producir. Esto es simplemente un ejemplo para ilustrar de qué manera estructurar de forma adecuada un objetivo. Ya si vienes conmigo para la asesoría personalizada, podemos revisar las especificidades de tu proyecto y las necesidades de cómo estructurar ese objetivo general, los objetivos específicos y bueno, todo lo demás que corresponde al documento de proyecto. Entonces procedemos. El objetivo general en el caso de esta propuesta y de este ejemplo sería el siguiente. Crear una propuesta estética muralista compuesta por cinco murales basados en la arquitectura urbana de las colonias populares de la Ciudad de México, que genere empatía entre los habitantes de la zona mediante códigos visuales y culturales afines a ellos, así como gracias a su participación en la realización de los mismos a lo largo de 10 meses de trabajo de investigación, bocetaje y ejecución de los murales. Entonces vamos a analizar cada una de las partes y aquí podemos ver que contiene la estructura que les presenté. Crear como verbo en infinitivo una propuesta estética muralista, esto es el objeto de realización y el objeto que se ve afectado por el verbo, es decir, el sujeto de la acción del verbo, compuesta por cinco murales basados en la arquitectura urbana de las colonias populares de la Ciudad de México que genere empatía entre los habitantes de la zona. Esa es la finalidad, la motivación principal de la realización de este proyecto, tú lo que quieres generar es una integración social, entonces quieres que exista empatía entre los habitantes de la zona. Mediante códigos visuales y culturales afines a ellos, así como gracias a su participación en la realización de los mismos. Esta es la metodología que vas a emplear para la realización de tu producción. Por supuesto aquí está todo resumido y es que en el objetivo general tiene que estar resumido. Para poder hacer un desglose de cada una de estas partes vamos a utilizar la descripción del proyecto y la fundamentación del proyecto. Y bueno, a lo largo de 10 meses de trabajo de investigación, bocetaje y ejecución de los murales. Ahora vamos a analizar las características que se listaron como metodología SMART. ¿Este objetivo es específico? Pues sí, claramente, porque se dice con claridad qué es lo que quieres hacer, cuánto se hará y en qué tiempo y con qué finalidad. El aspecto de lo específico se refleja en varias etapas o en varias partes del objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos que estamos siendo específicos en cuántos murales vamos a realizar. Estamos siendo específicos en qué ciudad se va a realizar. Quizá aquí falta ser específico en cuáles colonias populares. En el caso de este proyecto o bien en tu proyecto, si ya tienes seleccionado algunos puntos claros a tomar en cuenta, pues lo puedes colocar en el objetivo general. Pero bueno, aquí estamos siendo específicos en la ubicación geográfica y también estamos siendo muy específicos en la cantidad de meses de trabajo que nos va a tomar. Luego tiene que ser medible, es decir, el resultado se medirá con la cantidad de murales realizados. Aquí estamos colocando la cantidad de murales, pero también es medible en cuanto al plazo de tiempo establecido, porque estamos diciendo que serán 10 meses. Alcanzable. Aquí viene la característica de si tienes la capacidad de ejecutar el trabajo en el tiempo establecido, entonces es alcanzable. La característica también de alcanzable puede entenderse, por ejemplo, en cuanto a pues tus capacidades económicas y en cuanto a la envergadura del proyecto, ¿no? Quizá realizar 5 murales de 20 por 10 metros de alto en un año, pues es completamente imposible, ¿no? Entonces aquí la característica del tiempo nos ayuda mucho. Realista. Debes de considerar si tienes los medios y habilidades para lograr el objetivo, entonces es realista. Y debe de estar fechado, pues como vemos aquí se establece un tiempo claro de ejecución del proyecto. Los objetivos específicos deben centrarse en las motivaciones fundamentadoras del proyecto en función de su aporte al arte o a la cultura, su aporte social o intelectual y su aporte investigacional. Dependiendo también mucho de cuál sea la orientación de tu proyecto. Hay proyectos que están completamente orientados a un fomento social, a un fomento cultural. Otros están completamente orientados a una exploración de los aspectos intrínsecos de su propio arte y no tiene una repercusión social. Entonces eso es completamente libre, pero en los objetivos específicos debe ser claro en cuáles son esas finalidades. Entonces vamos a comenzar a desglosar una serie de objetivos específicos basados en el objetivo general. El primero sería este. Generar un sentido de cohesión comunitaria en las colonias donde se realizarán los murales a través de los códigos visuales que se plantearán en ellos gracias a la investigación y documentación visual de cada zona, así como la convivencia con los habitantes de la misma. Entonces aquí vemos igualmente la estructura viene el verbo generar. ¿Qué es lo que quieres generar? Un sentido de cohesión comunitaria en las colonias en donde se van a realizar los murales. La metodología, el medio a través de códigos visuales que se plantarán en ellos. ¿Gracias a qué? Gracias a la investigación y documentación visual. Aquí podríamos agregar una serie de aspectos numéricos que ayuden a medirlo. ¿Cuántas investigaciones? ¿Cuánta documentación visual vas a realizar? Y también podrías plantear un espacio de tiempo. Quizá tu investigación puede durar dos meses o tres meses. Eso ya lo decidieras tú y es posible agregarlo en estos objetivos específicos, aunque quizá no sea tan necesario. También depende mucho de la manera en que estás redactando el objetivo específico. Luego el segundo, cartografiar cada una de las colonias para identificar sus puntos de relevancia, con lo cual determinar la ubicación estratégica de los murales y obtener un mayor impacto en el alcance a las personas que habitan en la zona. Nuevamente tenemos cartografiar como verbo en infinitivo que está afectando a el sujeto. ¿El cuál es? El cuál es las colonias. Estas colonias son las que tú vas a cartografiar. Si te das cuenta, el verbo afecta a las colonias. ¿A través de qué? Bueno, a través de la ubicación de puntos de relevancia estratégica para esos murales, para generar un impacto en el alcance a las personas que habitan en la zona. Aquí en cuanto a lo numérico podríamos decir cuánto alcance, podríamos estimar un tanto cuánto va a ser el alcance hacia esas personas. ¿Cómo? Pues por ejemplo haciendo una estimación numérica de cuántas personas pasan por la zona donde vas a colocar ese mural. Esa es una forma en la que puedes poner un aspecto numérico y medible. Y por supuesto también el tiempo. ¿En cuánto tiempo vas a cartografiar cada una de estas zonas y generar pues toda la documentación visual? Nuestro tercer objetivo específico sería integrar a la población de las zonas en la realización de los murales mediante su participación en la ejecución del mismo para formar o en su caso fortalecer los lazos relacionales entre cada individuo que participe. Como puedes ver aquí está nuevamente el verbo integrar que afecta a las poblaciones de las zonas donde se va a realizar esta acción. Y se indica también la metodología que es mediante la ejecución de estos murales y también la finalidad para formar o fortalecer en su caso los lazos relacionales entre cada individuo. Aquí quizá el aspecto numérico que tú podrías mencionar para hacer este objetivo medible es que indiques más o menos cuántas personas deseas que participen en cada uno de los murales. Puede ser una estimación o un número en específico. Y bueno tomando en cuenta que no todas las personas de las colonias van a querer participar y no podrías hacer que participen todas las personas de la colonia. No solamente aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Así que bueno esto es todo por esta ocasión. Espero que te haya servido mucho. Si tienes preguntas puedes hacerlas directamente en los comentarios. Yo sé que esto puede ser un poco complicado pero poco a poco con la práctica se va haciendo más sencillo. Y bueno si no me conoces yo soy Deca, un artista visual, profesor de fotografía, becario del Fonca Jóvenes Creadores. También he colaborado en proyectos PECDA con mi amigo Oliver. Te voy a dejar acá arriba la entrevista donde menciona él todo su proyecto. Y pues si eso fuera poco pues también tengo que mencionarte que he realizado esto desde el 2021 asesorando a más de 50 personas donde ya ha habido ganadores en la beca Fonca Jóvenes Creadores. Como Linda M. Tobar, Gilberto René Tumbalán, Antonia S. Silva y Alejandro Cabrera. Tú puedes verificar esta información directamente en los sitios del Fonca ya sea en su Facebook o en su página web oficial donde tienen toda esta información transparente y vas a poder encontrar estos nombres. Y por si eso fuera poco también te voy a dejar aquí arriba los enlaces hacia las entrevistas de estas personas que ganaron el Fonca para que nos den su opinión y pues toda su experiencia. Eso es todo entonces te invito a que continúes con este curso. Te voy a dejar justo aquí el siguiente vídeo y si no te has suscrito a mi canal te voy a dejar de este lado el botón de suscripción. Activa la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima.